Foto, unsplash, a veces nos complicamos la vida sin necesidad, si abrimos bien los ojos podremos ver que estamos rodeadas de cosas increíbles y que no deberíamos desperdiciar nuestro tiempo en problemas superficiales y sin sentido, para todas las chicas que están en la búsqueda de su lugar en la vida, que todavía están descifrando lo que quiere lograr o que... Ya están en ese proceso, les queremos compartir 10 consejos que deberían recordar para ser más felices, foto, unsplash 1, deja el miedo a un lado El miedo es lo que te aleja de tus sueños y metas, cuando por fin logras dejarlo a un lado te llenas de la energía que necesitas para lograr todo lo que te propongas. Recuerda que no hay sueños imposibles en la vida, 2, eres más que sólo tu imagen Vivimos rodeadas de publicidad y estándares rigurosos de belleza que llegamos a creer que si no lucimos de tal forma entonces no tendremos oportunidades o que nuestro valor disminuye. Nuestro consejo es que te olvides de esto y recuerdes que eres mucho más que sólo tu apariencia. Sé tú misma, cuídate y ámate, no hay de otra, 3, no sufras por amor Claro que los sentimientos son importantes, claro que nos duele una separación o una traición, pero lo mejor es no dejarte llevar por eso. Eres joven, nuevos amores llegarán, nuevas personas y nuevas experiencias, leer más, como ser una mujer más fuerte y eficiente en 10 días 4, toma tus propias decisiones Los consejos se toman, como estos por ejemplo, pero al final tú tienes la última palabra. Haz aquello que te haga feliz y que te aproxime a tus metas, muchos te apoyarán y otros te criticarán, pero al final el camino es tuyo 5, aprende a decir no No vivas complaciendo a todo mundo para sentirte aceptada o amada Tienes la libertad de decir no cuando sientas que una decisión no te beneficia Esto no es ser egoísta, simplemente eres dueño de tu vida 6, exprésate no te guardes nada, ni tus emociones ni tus pensamientos Expresa todo lo que llevas dentro de ti y aprende a hacerlo de la mejor manera, sin lastimar a otros pero tampoco reprimiendo tus emociones De esta forma te sentirás más libre y tranquila Foto, un splash 7, deja el pesimismo a un ladoño Todo será perfecto ni sencillo, de otra forma la vida no sería tan interesante Aunque las cosas se pongan complicadas debes confiar en que todo mejora si se hace lo necesario por mejorarlo No seas pesimista, vas por buen camino 8, elige bien a tus amigos Conocerás a muchas personas a lo largo de tu vida pero solo algunas podrán ganarse el título de amigos Rodéate de gente que te inspire, que te entienda, que te impulsa a ser mejor persona No tienen que ser muchos, recuerda que en cuestión de amistad vale más la calidad que la cantidad 9, acepta lo que eres y lo que tienes trabaja para obtener las cosas Quieres, éxito, amor, amor propio, pero siempre recuerda que eres una buena persona y que no debes compararte con otros Cada quien vive su historia, así que acepta quien eres y agradece por lo que tienes 10, leer más 10, rasgos que tiene una mujer inolvidable y que a ellos enamora 10, cuida tus finanzas Estás en el momento perfecto para disfrutar sin culpas pero también es necesario que pienses en el futuro y en el lugar que quieres ocupar cuando este llegue Cuida tus ingresos e invierte en algo que te vaya a rendir frutos en el futuro 11, sé un alma libre si no estás cómoda en un trabajo, en una relación, en cualquier sitio, muévete No te quedes atada a nada que te haga sentir miserable, insegura o insatisfecha Recuerda que eres un alma libre 12, enfrenta tus problemas huir de ellos o pretender que nada ocurre es casi como una bomba de tiempo Pierde el miedo a la confrontación, de esta forma te volverás más madura, más sabia y más fuerte 13, déjate amar Pierde ese miedo que tienes a abrir tu corazón a los demás Pierde el miedo a salir lastimada pero también toma decisiones con inteligencia Dejarte amar es la única forma en la que podrás abrir tu corazón hacia los demás 14, pasa tiempo con tus seres queridos El tiempo pasa rápido y antes de que nos demos cuenta ya no están las personas que queremos No descuides a tu familia ni a tus amigos, dales el tiempo que ellos merecen 15, confiesa tu amor La vida es muy corta para andar con rodeos Si amas a alguien díselo, no te guardes tus sentimientos Quizá de un atrevimiento pueden hacer una gran historia y si no es así Recuerda que tienes mucho tiempo delante para conocer a otras personas Motivación, consejos de vida, mujer joven, superación personal Subtitulado por Ac nursignol Subtitulado por Ac・・・ Subtitulado por Ac주�ol 4 6 6